¡Está ahí uno! La polvaldera el ciervo El camino está marcado El dobro de un 3 Está acá Ah, uno no Se quedó al otro lado El camino está marcado Pasaron Pasamos La polvaldera Está re lleno Esto y agua Bueno, tiene bastante Sí, ya tiene la Tadrón Sí, está ¿Qué te pasa conmigo? Abajo la manteona Ahora pido Acá tiene un tiro Ah tiene un tiro de 22 mira Pero ese bicho quedo seco en el lugar No lo llevaron porque lo mataron de gusto No lo llevaron ¿Qué te pasa conmigo? No lo llevaron No lo llevaron No lo llevaron ¡Suscríbete! 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 que no está podrido no para el mate para el mate para el mate va a andar ese se no ha pegado la última bala me quedó ¿no te quedas más? la única que tenía